En las que yo solita las sé, y ya con el tiempo se solucionan, y las llego a contar y me dicen, ¿y por qué no nos dijiste? Me tocó vivir en la calle por seis meses, no exactamente en la calle, ¿verdad? En un carro. Pero fue de recién que le digo que me quedé sola, y mi papá igual, bien machista, bien machista, por tu culpa, porque tú eras tóxica, el muchacho se fue. Ok, y me corrió de la casa, y me cerró puertas, me cambió chapas y todo, y yo nomás tenía como una Ben, que me había regalado el papá del muchacho, y ahí me levanté como seis meses. Viviendo en la camioneta, a ver, híjole, esto sí está duro, ¿eh? Es triste. Y más porque... Porque estabas con tus hijos. Estabas con los niños, exactamente. Es bien triste, y difícil, porque te llega a ver la policía, o lo que sea, y no te van a preguntar, ¿por qué estás haciendo? Ajá. Entonces, este, los niños pues iban a la escuela en la mañana, y yo trabajaba en la tarde en una paletería, y ya en la tarde me cuidaba una señora, que yo creo que esa señora me cayó del cielo, porque esa señora me ayudó, como yo no tengo, o sea, pues una idea ni siquiera de cómo agradecerle tanto que hizo por mis hijos. Yo llegaba y ya me los tenía bañaditos, comiditos, ahora no me traigo comida, yo les doy. Y, o sea, yo creo que como si fuera la abuelita. Y ya los recogía yo, ya cuando yo iba a recogerlos, que salía como a las diez y media, once de la paletería, yo ya iba con mi galón de leche, yo iba con mis panes, pues para que se cenaran un pan. O de esos cereales que vienen, como unos de plástico, que es como un pan, así, y entonces tienen hijos y este, un baño, pues un McDonald's, y así. Ya cuando yo tanteaba que mi papá se iba, este, al trabajo, yo dejaba una, me cambió chapas, pero yo dejaba una ventana así como con un pedacito de madera, y la empujaba, para poderme meter. Pues para bañar a los niños, porque, ¿dónde? Y entonces, este, me metía yo así, pero todas las noches, y sin dormir toda la noche, y con el calentón prendido de la camioneta, y me movía de un lado para otro, y así andaba. Y hasta que la dueña de la paletería me dijo, dice, bueno, ¿por qué no traes tanto sueño? Andas bien ojerosa, ¿qué traes? Y hasta me dijo, no te dejaron dormir. Y ya, este, pero ella vacilada. Y entonces, ya le empecé a platicar todo, y dice, ¿por qué no nos habías dicho? Dije, es que no me gusta platicar, si me está pasando algo. Claro. Y no es, no es porque me diera vergüenza, ni nada, pero, pero, mi mamá a mí me decía. Porque no sabes la reacción de las personas, a lo mejor, desde ahí se podía aprovechar, ¿no? A una situación mala, ¿no? Ajá. Y mi mamá, bueno, y también me acostumbré a un dicho que mi mamá decía, si tienes para comer, que solamente tú sepas, si no tienes para comer, que solamente tú sepas. Y, y hasta mi prima me ha dicho, ¿por qué no me dices? Me ha tocado también, ya, gracias a Dios, este, pues, ya tengo mi apartamento. No es mío, ¿verdad? Rento. Pero, pues, la vida, yo creo que se, se compadeció de mí, me empecé a ir mejorcito. Este, me ha tocado estar en el hospital con los tres chiquillos. De que traen un dolor, lo que sea. Y, y ahí, a mí, no, mijo, somos, somos cuatro y, pues, ni modo, tuérmansame aquí en la sillita. Es difícil, muy difícil. Pero, sí. Pero, a ver, tu cita, yo sé que es súper doloroso y todo eso. Y, de verdad, que me acabas de dejar con la boca abierta con lo que estás platicando.